Apunta y toma nota, esta es mi canción, la que suena en tu cocina, la que suena en tu fogón, ya llegó y hasta aquí el abuelo más roquero, el cocinero más molón. Muy buenas amigas, amigos y familias. Ya estoy aquí y qué contento. La Real, hemos estado esta semana en Lisboa contra el Benfica, hemos ganado 0-1, partidazo, un hurra por mi equipo. Por todos los seguidores, por todos los jugadores y todos los amantes del buen fútbol. Estamos jugando mucho y bien. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues lo mío, cocinar. Y de entrada lo vamos a celebrar haciendo unas croquetitas de chorizo. ¡Epa! Sí, croquetas de chorizo. Y luego de segundo me voy a marcar un risotto de rape con el que nos vamos a chupar los dedos y un poquito de almendra. Vais a ver qué risotto y las croquetas, como siempre, de celebración. En el caso de hoy, de chorizo. Seguidme la pista. Atentos todos porque vamos con un plato que yo creo que no hay nadie que no le guste, unas ricas croquetas. Mirad, en el caso de hoy las vamos a hacer de chorizo. Tenemos aquí dos huevos, dos dientes de ajo, una cebolla, harina, leche y luego para empanarlos, harina, huevo batido y par rallado. O sea que los ingredientes son los de toda la vida. Pero está bien que sepáis marcar unas croquetas porque muchas veces la gente no se atreve. Y yo, no tengáis ningún problema. Yo os voy a decir cómo hacer unas croquetas que os van a quedar siempre ricas. Primero, estos dos huevos que luego van a ir a la masa, los cocemos. Ya sabéis que los huevos los cocemos en 10 minutos. Bien, esto en marcha. Las croquetas es un invento francés. Desde el siglo XVII que se hicieron las primeras, esto ha sido un no parar. Un no parar. Y hoy día en España se hacen las croquetas de lujo. No sé cómo van a hablar los franceses las croquetas. Yo en Francia no he comido nunca croquetas. Las inventaron ellos. Pero nosotros somos unos cracks haciendo croquetas. Y nuestras madres y nuestras abuelas no os quiero ni contar. Mirad, ponemos 3-4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Y aquí vamos a pochar dos dientes de ajo y la cebolleta. Retiro esto. Pelamos los dos dientes de ajo. Los picamos y la cebolleta también. Esto a pochar. ¿Le doy fuego ya? Sí. Ahí. Vale. Pues lo que os decía de las croquetas. Nosotros, en mi casa se han hecho toda la vida. Y luego en el Arguiñano, en nuestro restaurante, en el bar, en la playa de Enzarauz, es increíble los miles y miles de croquetas. Ahí suelen hacerlas de jamón y huevo cocido. Dios. Hemos hecho de muchas maneras. Hoy nosotros de chorizo. Tienen un encanto. Las de chorizo. Tienen encanto. Mirad. Ponemos. Los dos dientes de ajo en trocitos. Puede ir más o menos picado a vuestro gusto. Le doy así un par de cortes. Este es grande. Ahí. Vale. Esto ya para la cazuela. Una cosa en marcha. La cebolleta. La cebolleta. Con el cuchillo cebollero. Quitamos esta puntita. Hacemos así. Para aprovechamientos es impresionante lo de las croquetas. Que te ha quedado carne cocida. Del caldo que has hecho de la sopa. Hay pues algunas croquetas. Añadiéndole un par de huevos cocidos. Una cebollita. Se puede hacer una masa perfecta. La masa hay que hacerla con paciencia. Que se cocine bien. Para que luego sea cremosa, cremosa, cremosa la croqueta. ¿Dónde he comido yo croquetas muy ricas últimamente? He comido croquetas muy ricas, muy ricas en el Narru. En San Sebastián. El Narru. Es un gran restaurante el Narru. Y las croquetas estaban finísimas. A ver si me acuerdo de algún otro sitio. Bueno, os he nombrado muchas veces el Alameda. Fue mayor en La Rioja. Hace estén unas croquetas de chuparse los dedos. La forma de la croqueta, la forma es igual. Pueden ser cuadradas, ovaladas, redondas, como os parezca. Yo os voy a enseñar luego cómo hacer las croquetas de seguidillo. Vais a ver. La cebolla la hemos echado con el ajo. Sin cebolla también se podría hacer y sin ajo. Pero la cebolla y el ajo, la cebolla sobre todo, le va a dar una untuosidad y lo va a dejar meloso, meloso. La croqueta. Porque esto ahora aquí, le damos unas vueltas aquí al choricito, al picadillo del chorizo. Como os he dicho, chorizo fresco. ¿Y cuándo hacer la masa de croquetas? Pues yo os digo que hacéis la compra a la mañana y a las 10, 10 y media, con tranquilidad, os ponéis a hacer esto. Lo hacéis en tres cuartos de hora, hacéis la masa, tranquilamente, entrepicáis, pocháis, hacéis la masa de las croquetas, la crema. Ahora vais a ver cómo le añado a esto la harina y le voy añadiendo la leche poco a poco. Y lo vamos a tener cocinando unos 15 o 20 minutos. 15 o 20 minutos. Lo malo de las croquetas es que se os quede muy ligero, entonces no vais a poder hacer las croquetas. Pero para eso, mirad, cuando ya hemos rehogado el chorizo con la cebolla y el ajo, le añadimos la harina, como tres cucharadas soperas o cuatro de harina, y cocinamos un poquito la harina aquí, mirad. Así, para que luego no sepa harina. Los que estáis en los hospitales recuperándonos en clínicas de accidentes, de operaciones, que me estáis viendo, os mando un saludo cariñoso. Cariñoso, os mando un saludo cariñoso a todos, pero a vosotros en especial y a vuestros cuidadores. Mirad, y ahora es el momento de ir añadiendole la leche, no todo de golpe. Cuando ya hemos cocinado la harina, vamos echando así a poquitos. Y al principio se os va a hacer como un engrudo. ¿Veis? Va a engordar esto que parece una masa insufrible, pero cuidado. Nosotros iremos echando leche, no echando leches, echando leche, lo vamos removiendo, removiendo. Ahora echaré mano de una varilla, porque con la varilla conseguiremos que no se hagan grumos. ¿Veis? Mirad. Os vais a animar a hacer, ¿eh? Los que lo hacéis, ya lo vais a hacer como siempre. Pero los que no habéis hecho nunca, os animo a que me sigáis. Porque os va a sorprender. Y con esto siempre es éxito, siempre. Y luego hay una cosa importante. Cuando digáis, es que estamos solo dos en casa, o estoy vivo solo, o vivo sola, no te preocupes. Tú haces la masa, haces las croquetas y luego las congelas. Las congelas de seis en seis o de cuatro en cuatro, como te apetezca, y las tienes allí ya para cuando te apetezca. Para meses las tienes. Si las consumes en dos meses, mejor que en seis, pero que aguantan perfectamente. Mirad, el huevo cocido. Le he añadido un poquito de sal también, porque el chorizo ya tenía sal. Y ya está. Esto está mezclado. ¿Veis? Bien, pues ahora solamente tengo que pasarlo a un sitio, a un molde. En este caso, aquí, mirad. Lo paso aquí. Mirad cómo se despega de la pared, ¿eh? ¿Veis? ¿Veis qué masa más sencilla? Ahora la hemos cocinado unos 20 minutos, ¿eh? Ya tenemos toda la masa ahí. La asiento. La asiento. Y le pongo un papel film. ¿Por qué el papel film? Para que no se le haga costra encima. Es importante. Papel film. O le podéis dar con una brochita aceite por todo. Pero lo del papel film queda muy sencillo. No tiene ni un problema. Hago así. Le doy un corte. Y con esto cubro la masa. Tocándola. ¿Veis? Con los dedos hasta el fondo. Así. Y así conseguimos que no se nos haga costra. Bien. Esta masa la tengo. La dejo enfriar. Retiro esto. Acerco esto aquí y saco lo que tengo en el frigo. Vais a ver cómo vamos a hacer ahora las croquetas en un boleo. Harina, huevo y pan rallado. Así. Hecho mano. La masa caliente no la meto al frigo. Hasta que se atempere. Cuando se atempere al frigo tranquilamente de un día para otro. Y no tenéis ni un problema. Aquí tengo la fría. Dejo el plato aquí. Y me acerco aquí. Mirad. Y aquí ya esta masa la tengo para trabajar. Esto lo dejo aquí. Luego lo ordeno. ¿Cómo hacemos la masa? Mirad. Las podemos hacer, si queréis, cuadradas. Imaginaros que con la puntilla hago así y hago así. Podemos hacer las cuadraditas. Os voy a enseñar a hacerlas redondas. Cojo parte de la masa. Ahí, por ejemplo. Pongo harina. Aquí en el fondo. Así. Esto os va a hacer gracia. Como las hago yo en mi casa. En mi casa tengo los nietos y nietas que tienen de 8 a 12 años. Yo hago la masa y los pongo a hacer croquetas. Hacer esto. Hacen como un chorizo. Como un chorizo así, ¿eh? No hay ni un problema, ¿eh? No tenemos prisa. Vamos a hacerlo con calma porque lo vamos a hacer bien. Y a los que estáis iniciando, seguidme la pista. Con una puntilla. Hacéis así ahora. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Bien. Ahora, hacéis así. En redondo. Si queréis, de una en una. Mirad. Y luego para los lados. ¿Veis? Esa es un poco grande. Hacéis así y así. Primero hacéis bola y luego le dais forma. Hacéis bola y luego forma. Una vez hecho esto, las paso ahora al huevo batido. Y del huevo batido al pan rallado. Allá voy. Un poquito más caliente. Mejor. Así. Que les entre el calor hasta adentro. Lo freímos en dos o tres tacadas. Y tenemos ya estas croquetitas de chorizo. Je, 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 je. Qué gustito y qué placer andar en la cocina. No las amontonéis, ¿eh? Así. Que se hagan así. Pues lo tenemos ya. O sea, que lo que hay que hacer es presentar. Algunas se os puede romper. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Porque aquí, esto es, cuidado, esto es artesanía. Esta tostadita. A mí me gustan estas tostaditas así. Ahí. Ahí. Le ponemos su ramita de perejil. Y mirad qué abundancia, ¿eh? Se pueden hacer más pequeñas, se pueden hacer más grandes. A vuestro gusto. El resto las voy a colocar todas en esta fuente. Aquí el perejil. Me voy para la mesa y nos arrancamos con el segundo de hoy, que es el risotto de rape con pesto de perejil y almendras. Y al guiñano... Ahora... Y de segundo, un risotto de rape y pesto de perejil y almendras. Los ingredientes los tengo aquí. Unos lomitos de rape, un vino dulce blanco, arroz, una cebolleta o una chalota, vino blanco, montón de perejil, las hojas sin las ramas, aceite, almendras y caldo de verdura. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner aquí a marinar el rape. Mirad. Vamos a divertirnos cocinando y vamos a disfrutar comiendo. Pero primero vamos a divertirnos cocinando. Mirad. Cortamos unos trozos de rape limpio, así, en dados. Vamos a comer un plato de arroz distinto, con toque, ¿eh? Con toque. Mirad, estos trozos de rape los colocamos ahí. Tengo tres lomitos aquí. Según el tamaño del rape, pues pueden ser dos o tres lomos, ¿eh? Cortamos. Los sazonamos y le ponemos el vinito dulce. Vamos a hacer un arroz rico, ¿eh? Muy rico. Vaya fin de semana que nos espera, ¿eh? Tener unas buenas croquetas y luego un risotto de categoría. Ahora nos vamos a divertir y vamos a comer de maravilla. Vais a ver. Sal. Sal. Ahí. El vino dulce. Vinito dulce. Y esto aquí ahora le doy un veneíto. Lo mezclo todo bien y lo dejo marinar. 15-20 minutos. Vale. Lo aparto y eso ya en marcha. Una cosa. Ahora vamos a hacer el pesto. Para hacer el pesto voy a aprovechar este perejil también. Así. Mirad. En este aparatito sencillo, esto lo tritura todo. Ponemos el aceite abajo. Ahí. Las almendras. En crudo, ¿eh? Las almendras. Y perejil a montón. Aquí. Todo dentro. Todo esto a lavar. Y ahora esto lo que hago es el pesto. Y para hacer el pesto no tengo más que cerrar. Incorporarle el motorcito. Y triturar. Y triturar. Bueno, el pesto lo tenemos. Ahí. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Reservamos el pesto. Y aquí ahora vamos a colar lo que hemos dejado reposar. El rape con el vino dulce. Y ese vino dulce luego lo vamos a utilizar, ¿eh? O sea que lo que hacemos es escurrirlo bien. Todo el rape dentro. Que se escurra. ¿Vale? Así. Y ahora este caldo lo reservamos. Porque eso lo vamos a cocinar luego también. En esta sartén vamos a dorar el rape. Le damos un doradito y lo aparto. Vamos allá. Aceite. Bien caliente. El rape ya está salado. Tiene golpe de sal. El pesto. Aprovecho este momento para sacarlo aquí, por ejemplo. Y así lo saco de aquí. Tranquilamente. Quitamos esto. Y con una lengua, mientras se me calienta la sartén. Mirad. ¿Veis el pesto? Lo tengo ya todo triturado. Aquí. Qué rico va a salir este arroz. ¡Bah! Lo que os he dicho. Qué fin de semana, ¿eh? A que viene bien unas ideas de estas para fin de semana. ¿Verdad que sí? Con un poquito de tiempo para cocinar con mimo. Ese cariño que solemos decir siempre que hay que poner en la cocina. Pues aquí se demuestra. El cariño se demuestra cocinando. Está clarísimo. Ahí. Esto a lavar. Vale. Y ahora... El pesto, el caldo, lo tenemos todo a punto. El rape. Voy cogiendo. Y lo voy dorando. Allá voy. En la sartén donde hemos dorado el dorado, el rape, la chalota o cebolleta, lo que queráis. Ponemos picadita, picadita, a pochar. Así. Dentro. Vale. Con una cucharita de palo. Aquí que se cocine un poquito la chalota antes de añadirle el jugo donde ha estado el rape. Esto vamos a hacer aquí un jugo importante. Mientras esto reduce un poquito, saco la cazuela, donde vamos a hacer el pesto. El pesto no, el risotto. Y aquí, en seco, vamos a tostar el arroz. En seco, ¿eh? Mirad. Le doy calor. Y con otra cuchara de palo, doramos un poquito el arroz. Bueno, a esta chalota o cebolleta que habéis puesto aquí, una vez que ha reducido un poquito, le añadimos el jugo donde ha estado con el vino dulce el rape. Así. Y esto lo dejamos aquí reducir un ratito, porque luego lo vamos a triturar. Con todo esto vamos a enriquecer un montón hoy este risotto que vamos a hacer, ¿eh? Mirad, el arroz, que ya lo tenemos aquí en seco, hace un ratito, ya empieza a oler. A esto le añadimos ahora un vaso de vino blanco. Atentos a la jugada, ¿eh? Si me seguís el paso a paso, esto va a ser una fiesta. Ahí. Se está evaporando el alcohol. Se está evaporando el alcohol. Muy importante. Así. Y ahora, como tenemos aquí el caldo de verduras, a poquitos vamos añadiendo este caldo al arroz para que se haga el risotto. A poquitos. Removiendo. Y ahí va el asunto en marcha. Todo en marcha. Esto es lo que hemos reducido ahí de lo del rape, la chalota. Esto se lo añadimos también. Triturado. Ahí. Lo tenemos ya triturado. Primero desenchufar, como siempre, para evitar cualquier peligro. Y aquí ahora le añadimos esto al risotto. ¡Ay, cómo lo vamos a enriquecer, eh! El primer empujón que le hemos metido. No va a ser el único porque ahora le vamos a añadir el pesto. El perejil con las almendras. Dentro. Y le vamos a añadir el pescado, el rape que hemos dorado con anterioridad. Por eso la traca final aquí es extraordinaria. Epa, epa y epa. Mirad lo que es esto. Dos minutos más tienen la culpa de que este risotto sea de lo mejor en arroces que vamos a comer esta temporada. ¡Oh! Mirad esto lo que es. Mirad este risotto de rape con pesto de perejil y almendras. Plato distinto, eh. ¿A que sí? Bueno, pues le limpiamos este granito. Así. Así. Le ponemos la banderita y nos vamos con el resto a esta fuente. ¡Qué ganas tengo de hincarle el diente a esto! El arroz es una maravilla, eh. El juego que da, eh. Y absorbe todos los sabores. La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido. Amigas, amigos, familias. Para cualquier día, pero el fin de semana, oh, oh, oh. Mañana estoy aquí en Antena 3. La Antena del... Ñañana. Antena 3 de la tele. Venga. Guazú. ¡Abierta! 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 ¡Abierta!